¡Hola, Pororo! Hoy presentamos Grande y Pequeño. Pororo y sus amigos hacen muñecos de nieve. Mientras tanto, Lupe hornea panes para sus amigos. ¡Ya terminé! Todos los panes son de tamaños diferentes. ¡Ya sé qué hacer! ¡Kronk! ¡Wow! ¡Genial, Kronk! ¡Sí! ¡Muy trabajo! ¡Chicos! ¡Hora de comer! ¡Wow! ¡A comer! ¡Ahora le serviré el pan! ¡Para Poppy! ¡Gracias! ¡Se ve delicioso! ¡Para Harry! ¡Aquí tienes, Pororo! ¡Gracias, Lupe! ¡Y el siguiente! ¡Lupe! ¿Por qué el pan de Poppy es más grande que el mío? ¡Es porque Poppy es más grande que tú! ¿Más grande? ¿Qué significa? ¡Significa que... ¿Cómo te explico? ¡Lupi! ¡Eddy, el zorro astuto! ¡Se va a encargar de explicarlo todo! ¡Bien! ¡Echemos un vistazo! ¡Aquí hay dos manzanas! ¡Y como pueden ver, son del mismo tamaño! Pero la manzana y la sandía son de diferentes tamaños La manzana es más pequeña que la sandía Y la sandía es más grande que la manzana Harry y Poppy también son de diferentes tamaños Harry es más pequeño que Poppy Y Poppy es más grande que Harry Harry es pequeño, por eso su pan es pequeño Poppy es grande, así que su pan es más grande Ya veo, pero el pan de Pororo también es más grande ¡Oh! Bueno, déjame explicarte Observa Si comparamos a Pororo y Harry Harry es más pequeño que Pororo Pero si comparamos a Pororo con Poppy Pororo es más pequeño que Poppy Entre Harry, Pororo y Poppy Poppy es el más grande Pororo es el segundo más grande Y Harry es el más pequeño Por eso el pan de Poppy es más grande Y el de Pororo es el segundo más grande Y el de Harry el más pequeño Entiendo Entonces siempre recibiré el más pequeño Harry ¿Sí? Te daré un poco de mi pan Toma Gracias, Poppy Eres un gran amigo No es nada Chicos Comamos más rápido para ir a jugar Jugaremos ahora algo más divertido ¿De verdad? ¡Oh! ¡Comer! Después de comer, Pororo y sus amigos fueron al lago congelado Petty, ¿qué vamos a jugar? Correremos desde aquí, subiendo por la colina hasta llegar al parque Quien llegue primero al parque será el ganador Pero yo soy lenta Puedes usar un trineo o patines ¿De verdad? Entonces podemos usar lo que queramos para llegar rápido ¡Cronk, cronk! ¡Sí, así es! Entonces, ¡Cronk, cronk! ¿Me he hecho creer? ¡Veremos! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Uno, dos! ¡Nos vemos! Pubby es más rápido que Lupi ¡Subo la colina! ¡Soy más rápida que tú! Pero Petty es incluso más rápida ¡Voy de primera! ¡Oh! ¡Nosotros ganaremos! ¡Jijijiji! ¡Nuestro trineo es el más rápido! ¡Cronk, cronk! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Poro no hay Kevin! ¡Tómense su tiempo! Harry es más rápido que Pedro y su trineo ¡Oh! ¡Ya veo el parque! ¡Ganoré la carrera! ¡No esté tan seguro! Edgar y su cohete van más rápido que Harry ¡Gani! ¡Segundo lugar! ¡Tercer lugar! ¡Tercer lugar! ¡Quarto lugar! ¿Y yo en quinto lugar? El ganador es... ¡Eddy el zorro a tus amores! ¡Felicidades, Eddy! ¡Este es tu premio! ¿Premio? ¡Gracias! ¿Qué gané? ¡Guau! ¡Fresas! ¡Cron, cron! ¡Guau! ¡Una fresa deliciosa! ¡Gracias! ¿Qué es más grande que una fresa? ¡Una manzana! ¿Más grande que una manzana? ¡Una sandía! ¿Más grande que una sandía? ¡Bobby! ¡Guau! ¡Es Bobby! ¿Qué es más rápido que Bobby? ¡Un auto! ¿Más rápido que un auto? ¡Un avión! ¿Más rápido que un avión? ¡Un cohete! ¡Es un cohete! ¡Nos vemos la próxima, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video.